Bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están hermanos? Allí ya tenemos seis personas en línea esperando que arrancáramos nuestra transmisión de hoy sábado. Feliz sábado para todos ustedes que nos están acompañando. Hoy ya nos están escribiendo antes de empezar la transmisión. Así que feliz sábado, Pamela. Gracias por saludarnos, por escribirnos. Gracias Karina, Kevin, ahí ya están conectados. Bueno, no estiremos mucho porque tenemos poco tiempo y un programa bastante hermoso para esta mañana. Como ustedes verán en los comentarios, queremos agradecer a los que van a participar hoy. Mauro va a tener a su cargo el repaso de Escuela Sabática en esta mañana. También Patricia, Patricia la esposa de Aldo, que ya la tenemos aquí en espera para hacer la primera oración. Y Teresita también se ofreció para hacer la última oración de esta mañana. Así que hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y en sus hogares. Patri, te saludo. Buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Muy feliz sábado para todos. Bien, gracias a Dios. Bueno, gracias también por colaborar esta mañana haciendo la primera oración. Así que bueno, te escuchamos, Patri. Cuando tú quieras. Los hermanos también te están escuchando, si quieres saludarlos. Bueno, feliz sábado a todos mis hermanos. Usted sabe que los extrañamos. Extrañamos estar juntos. Pero le mando un abrazo y un beso a la distancia. Así es. Que Dios los siga protegiendo y cuidando. Sabemos que Él está en control de todos. Tenemos que confiar en Él plenamente y dejar nuestras vidas en sus manos. Amén. Si quieres, los invito a postrarnos para tener la primera oración y estar en la presencia de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. En esta hora estamos tus hijos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, en primer lugar por este maravilloso milagro que hace de darnos la vida, permitirnos levantarnos a Él. Con la semana, Señor, que te hemos tenido, gracias por su cuidado, por la bendición de estar bien, Señor. Pedimos por todos los enfermos, Señor, en la redondez de la tierra. Pedimos por los médicos, los que trabajan en salud, Señor, que tu manto divino los cura, que los proteja, Señor. También que le dé consolación a las personas que han perdido sus seres amados por esta pandemia. Queremos pedirle, Señor, que también nos cuide a nosotros, que nos ayude, Señor, para serle fiel. Esto nos ha permitido, Señor, para unirnos más delante de ti, para que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones y que cuando podamos estar juntos, Señor, estemos unánimemente unidos, Señor, para estar en su presencia. Dejamos nuestra vida en sus manos, Señor. Le pedimos que nos sigas cuidando y bendiciendo, que nos marque el camino a seguir, Señor, y que bendiga a toda la familia, Señor, que representamos, a aquellos que están estudiando la Biblia, a todas las personas, Señor, que están escuchando en este momento, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sirva guiándonos. Perdona, porque somos pecadores, Padre Santo. Dejamos nuestra vida en tus manos. Te lo suplicamos en el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Padre, amén. Gracias, Patri, por acompañarnos con la oración. Saludos a Aldo, Pamela, Efra, toda tu familia. Bueno. Cariños. Gracias, Saludos a todos. Gracias, Seranda. Bien, vamos a continuación, entonces, a pasar al repaso de la elección de este sábado. Como les decía, nos estará acompañando Mauro. Ustedes tienen el chat allí para dejar sus saludos también, o alguna consulta que podamos resolverla aquí entre los tres, ¿sí? Entre Jorge, yo o Mauro. Jorge 1 o Jorge 2. Así que, bueno. Sin más preámbulo, aquí a continuación le damos la bienvenida a Mauro y muchas gracias, Mauro, por aceptar la invitación. Adelante. Bueno, feliz sábado para todos. Qué privilegio para mí, para la familia, ¿no? Poder estar compartiendo con ustedes este momento, ya cerca de 80 días que no nos vemos. En fin de semana es mucho. Tenemos una cuarentena que se fue extendiendo, ya son dos cuarentenas. Y, bueno, realmente, como decía Patrio recién, a mí me pone feliz de poder compartir con ustedes porque los extrañamos un montón, porque no hace falta la iglesia, no hace falta el calor entre hermanos. Esta semana escribí algunos mensajes a algunos hermanos de iglesia y la verdad que me encontré con lindas respuestas y un poco de esas respuestas me hacían acordar a la escuela sabática. ¿Por qué? Porque todas las personas con las cuales estuve hablando, que nos llamamos para preguntarnos cómo estábamos, en qué situación están, cuáles están pasando, forman parte justamente de la historia de mi vida y yo formo parte de la historia de su vida. Y ustedes saben que la escuela sabática, el título de esta escuela sabática es La Biblia como Historia. Entonces, a mí me encanta hacerme preguntas. De hecho, desde mi formación y desde mi trabajo, yo vivo haciéndome preguntas e intentando encontrar las respuestas. Hay muchas que las encuentro, otras que lamentablemente son más difíciles de encontrar. Pero cuando leo simplemente el título, normalmente me gusta enfrentar un capítulo de un libro leyendo el título y partiendo con preguntas que yo creo que me puede llegar a responder lo que vayas a leer. Me gusta porque me llevo muchas sorpresas interesantes cuando me responden y también muchas sorpresas cuando el capítulo no abarca ni aborda estas cuestiones, pero que deja esas preguntas adentro mío y genera un punto de búsqueda y ese punto de búsqueda mantiene un poco viva la fe y la necesidad de buscar en la Biblia, de buscar en otros lados, de hablar con personas que también se preguntan cosas similares. Y entonces lo primero que se me vino a la mente cuando leí la Biblia como Historia, primero es ¿para quién? ¿Para quién creo que fue escrita este capítulo? Porque dando un vistazo rápido en los títulos de los diferentes días me di cuenta de que estaba ubicado con la intención de ver cómo algunos hechos, algunos hallazgos arqueológicos, algunos hechos de la historia pueden llegar a ser aceptados desde la ciencia y pueden fortalecer la fe nuestra al ver que justamente la Biblia dice cositas que están interpretadas, que están encontradas desde la ciencia. Entonces probablemente esta escuela sabática esté escrita para personas racionales que les gusta pensar en causa-efecto, que les gusta tener este tipo de hallazgos porque fortalece su fe. Probablemente los principales que hayamos disfrutado del estudio de esta semana tengan que ver con esto, ¿no? Personas que nos gusta encontrar en otras fuentes que no sean la Biblia evidencias de que la Biblia, bien, tiene un respaldo extra además de lo que ella misma dice. Tal vez también me puse a pensar un poco de la importancia de esto. Si nosotros tenemos que definir historia, creo yo, busqué un poquito algunas definiciones que tienen que ver con un registro de hechos y lugares en el tiempo y casi todas las definiciones de historia agregan la variable, una variable física que se llama tiempo. El tiempo es una variable continua donde nosotros podemos ir ordenando hechos a lo largo de la historia, como bien lo dicen, y esos hechos nos involucran a cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros tiene su historia. Y esa historia va creando una identidad. Hay varios textos que dicen que para avanzar es importante volver a la historia, para avanzar en la vida es muy importante volver a la historia, repasarla, aprender de ella y entonces seguir tomando decisiones en función de las cuestiones aprendidas. Las personas sabias lo logran hacer, muchos de nosotros nos cuesta encontrar esos aprendizajes y otra vez nos volvemos a ver. Pero es importante saber de que tu identidad, la mía, la de los Jorges que tengo acá conmigo, está un poco definida por esa historia. Y lo digo de esta manera porque también tu identidad como cristiano puede definirse en función de la historia. Cuando yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿se anima Jorge? Yo te pregunto que te definas, ¿quién es Jorge? Por ejemplo. Esto no lo practicamos. Esto no lo practicamos, esto sale en vivo. Me considero una persona muy sociable, aunque por ahí me ven suelto para hablar, también tengo parte de timidez. Una persona que le gusta ayudar a la gente. Y bueno, sentirme cómodo colaborando y haciendo bien. Bien Jorge. Fíjense que interesante, porque Jorge habló en presente, lo cual no esperaba yo. Sin embargo, toda su, que habló en presente, me gusta, está basado en una práctica que lo definió. Jorge fue practicando hacer el bien a los demás y encontró un sabor de su vida a partir de hacer el bien. Pero Jorge no me definió, por ejemplo, donde nació. No. No me definió a sus padres. No me definió a su familia. Y tampoco su carrera laboral. Sin embargo, probablemente, que es lo que yo esperaba por ahí, que cuando, probablemente, si ustedes tienen que hacer una definición de ustedes mismos o escribirla, ustedes arranquen con esas cuestiones. ¿De dónde nací? ¿Quién soy? ¿Qué estudié? ¿Dónde estudié? ¿Si estudié? ¿Trabajé? Y esas cuestiones van armando tu historia. Y justamente eso va afectando y formando tu identidad, lo que vos sos. ¿Cuántas personas sufren, justamente, o sufrimos? Porque, a ver, el hallazgo de la identidad tiene que ver con un montón de cosas. Pero, sobre todo, ir encontrando de quién soy, hijo de quién soy, si fuiste abandonado o no fuiste abandonado, de dónde vengo, cuál es mi... Soy italiano, soy alemán, naturalmente. ¿Por qué reacciono, cómo reacciono? Eso te va formando porque justamente es lo que sos. Tu historia un poco revela lo que sos. Yo voy a cantarles una canción ahora. La idea de esta canción justo se me vino mucho a la mente esta semana porque revela mi historia. A mí me gusta la música. No me dedico a esto. Pero me gusta mucho porque permite tener momentos donde uno se analiza. Y me gusta escribir y me gusta componer. No tengo muchas canciones compuestas, pero les quiero compartir una que forma parte de mi historia. La idea es, justamente, incluso, la canción habla de algunos sucesos de la historia. En esta primera canción que les voy a cantar, habla acerca de momentos complicados. Yo estaba estudiando bioingeniería en una universidad nacional donde nadie cree en Dios. Entonces, creer en Dios, en ingeniería, es intentar ser el malo del grupo. Y yo me sentía un poco así en algunos momentos porque era demasiado diferente a mis compañeros, aunque tenía algunos que creían en Dios y disfrutaba de su compañía y de su ayuda en esos momentos. Pero era realmente algo complicado que trabajó adentro de mi identidad y hizo que yo empiece a tomar algunas decisiones que a mí no me gustaban y que no era propia, que no era mía. Entonces, en momentos de desánimo, escribe esta canción. Y, bueno, yo le invito a que la escuchen, espero que la puedan disfrutar y que salga un poco lindo en el avión. La tristeza inmunda mi corazón Cada paso dado refleja lo lejos que estoy de Dios Si algún tiempo has vivido tan cerca de él como yo Has descubierto que brilla la vida y alumbra tu corazón Pero son estos momentos Cuando no sé dónde estoy Alguien me toca la espalda Me detengo, creo en Dios Así me siento y pienso ¿Qué hace mi vida aquí? Todo está demasiado oscuro para seguir Mis decisiones flaquean Mi fe a punto de morir Me faltan fuerzas, ganas de morir Si un recuerdo ilumina mi ser Es la esperanza de una promesa fiel Lleno de imperfección Caminaré a Jesús Recambiará mi oscuridad por luz Aquí las luchas siguen Pero mi corazón En busca de otros tesoros que en el cielo veré su valor En mi mente una escena grabada en mi corazón Una mirada del cielo tan llena de comprensión Incluso en estos momentos Cuando no sé dónde estoy Alguien me toca la espalda Me detengo, creo en Dios Así me siento y pienso ¿Qué hace mi vida aquí? Todo está demasiado oscuro para seguir Estas sesiones flaquean Mi fe a punto de morir Me faltan fuerzas, ganas de vivir Ah, si un recuerdo ilumina mi ser Es la esperanza de una promesa Él, lleno de imperfección Caminaré a Jesús Me cambiará mi oscuridad por luz Solo imagina Mis pies sobre Sion Un palacio divino enfrente Y una canción Un coro de ángeles Acompáñanos Alguien me llama Y me mira con amor Pone su mano en mi espalda Y me ofrece su perdón Ha cumplido su promesa Ha transformado mi vida Con Cristo estoy Ah, si un recuerdo iluminó mi ser Fue la esperanza de una promesa Fiel Lleno de imperfección Yo caminé a Jesús Él ha cambiado lo oscuro en mí Por luz Lleno de imperfección Yo caminé a Jesús Él ha cambiado lo oscuro en mí Por luz Amén Amén Bueno Espero, ojalá que Dios termine su obra en cada uno de nosotros Es la idea Y que la historia de vida de cada uno de nosotros Nos encuentre Sin un fin Sino con una vida eterna al lado de Cristo Y esa es la idea de la música Y esa es la idea de esta escuela sabática Y esa es la idea de toda esta gente en la iglesia Que se está moviendo para la salvación de ellos mismos De nosotros mismos Y la salvación de todos aquellos a los cuales podemos llegar ¿Saben por qué? Porque la historia Ha demostrado frecuentemente Y en varias historias bíblicas Que hay un ser Que la dirige Hay dos líneas de pensamientos Muy, muy grandes y diferentes En la iglesia, ¿no? Hay algunas personas que sostienen Que Dios es atemporal ¿Qué significa el concepto atemporal? Dijimos que la línea de tiempo es un proceso continuo Donde nosotros podemos ir colocando elementos o hechos Con lugares y definiciones Muchas personas creen que así como Dios podría estar Puede estar en varios lugares en simultáneo También que Dios puede estar en varios espacios Varios tiempos en simultáneo Ese es el concepto de la temporalidad Es decir Que Dios cuando nos promete Que al final de los tiempos van a haber momentos difíciles Es porque Dios se traslada Al final de los tiempos Ve que va a ser momentos difíciles Viene y nos avisa O avisa a lo largo de la historia Que al final del tiempo va a haber momentos difíciles Que van a haber enfermedades Como las que nos está tocando vivir Hay otra línea de pensamiento Que es con la que más adhiero yo Tengo que admitir Que sostiene lo siguiente Primero que Dios no es atemporal Y que Dios se limita A sus propias reglas de juego Es decir En este caso Dios coloca Nos coloca a nosotros Y vive junto a nosotros en el presente Y nos muestra Cómo Él Va a hacer Que las cosas que Él promete Se cumplan Es decir El concepto es un poco diferente Y el mensaje es Que lo vamos a repasar un poquitito Yo estoy al contrario de la historia Y estoy al contrario de la historia Porque puedo hacer que sucedan cosas No es que estoy viéndolas Sino que puedo hacer que sucedan cosas En el marco del conflicto Y de las reglas Que el mismo Dios aprobó Para nuestro sistema Entonces Es algo interesante Pero esto nos va Si pensamos de esta manera Nos va a localizar En las diferentes historias Que vamos a repasar Y creo que Se va a afianzar este concepto En la Escuela Sabática De la semana que viene Donde justamente la intención Es hablar un poquito Acerca de las cosas Que todavía no se cumplieron O de las que prometió Y se cumplieron Hoy Igual quiero terminar Con unos textos Dice ahí a 44 Que no quiero olvidarme Porque justamente habla de esto Y en la Escuela Sabática Ustedes saben que repasa No me acuerdo si son cuatro historias Pero arranca con Creo que son cuatro historias Sí Arranca con Con el comienzo De los reinos De Israel De los reyes de Israel Habla de De David Salomón Sabemos que Saúl Es el primer rey De Israel Pero hay Todo un libro Que es el primer a Samuel Segundo a Samuel Que nos narra Un poquitito La historia De estos reyes Y puntualmente Hay mucha gente Que sostiene Que no No existió Tales historias Que no existió Tales reyes Que no existió David Que no existió Salomón Que no existió La época La historia de oro De Israel Donde el reinado Fue tremendamente Grande y conocido En todas las fases De las tierras conocidas En ese momento Y nosotros Y nosotros Podemos Por ejemplo Ir Que yo los invito A que vayamos Ahora A la historia Que se encuentra En 1 Samuel Capítulo 17 Es la historia Que yo creo Que más conocen Mis hijos Los niños Conocen Todas estas historias Porque les encanta Imaginar a David Reboleando esa onda Y esa piedra Esa primer piedra Golpeando En la frente De ese gigante Y verlo Verlo caer Y desplomarse Y bueno De cómo Termina la historia Ustedes saben que Hay ciertas Cositas bien lindas En los primeros Tres versículos Si se animan Ustedes a leerlo Jorge Si te animás Es el 1 Samuel Capítulo 17 Versículo del 1 al 3 Nos La idea De estos versículos Es poner la historia En un marco geográfico Es decirnos Dónde están sucediendo Las cosas Y bueno Vamos a repasar Un poquitito eso ¿Animás? Muy bien Dice así Los filisteos Se reunieron Sus ejércitos Para la guerra Se congregaron En Soco Que es de Judá Y acamparon Entre Soco Y a Seca En Efes Damín También Saúl Y los hombres De Israel Se reunieron Y acamparon En el valle De Ela Y se pusieron En orden De batalla Contra los filisteos Los filisteos Estaban sobre Un monte alto E Israel Estaba sobre Otro monte Al otro lado Quedando El valle Entre ellos Muy bien Más o menos Esto queda así Gat Forma parte Del imperio Filisteo Desde donde sale Este ejército Y Jerusalén Nosotros sabemos Que es el otro lugar Donde sale el ejército A pelear ¿No? Se encuentran Por el camino De Ela Y los filisteos Ingresan Al imperio Ya en la zona De Judá Entre Soco Y Aseca Entonces Algunos investigadores Arqueólogos Lo busqué Y en el 2007 Se hizo Se comenzó Un trabajo Garfinkel Y Sarganov Fueron los encargados Iniciaron Una búsqueda Porque justamente Si ustedes se fijan Al final del capítulo 17 Encontramos Versículo 52 Versículo 52 ¿Tenés mejor que Léérmelo también? No Levantándose luego Los de Israel Y los de Judá Gritaron Y siguieron A los filisteos Hasta llegar al valle Y hasta las puertas De Ecrón Y cayeron los heridos De los filisteos Por el camino De Saharaín Hasta Gar Y Ecrón Bien David vence A gigante El pueblo filisteo Que tenía algunos gigantes más Dicen Entró en pánico Porque al ver Que ese pequeño Pudo vencer A su mejor Guerrero Entonces Comienzan a irse Y El pueblo de Israel Persigue Al pueblo filisteo Por todo ese camino Que nosotros vimos Que se recorrió Y menciona una ciudad Ahí Un tanto particular Se llama Saharaín Que en el idioma En el cual está escrito Significa dos puertas Algo particular Porque la mayoría De las ciudades De esos momentos No tenían dos puertas Tenían una sola puerta De entrada Y estaban todas Amuralladas Era común Encontrar eso Entonces estos investigadores Dijeron Y Tenemos que encontrar Esta ciudad Es particular Digamos Si encontramos una ciudad Amurallada Con dos puertas Y no hay duda Que sea Saharaín Y entonces Fueron a ese lugar Geográfico Que aparece en 1 Samuel 17 Bastante Bien definido Y comienzan a excavar ¿Y saben qué encuentran? Y encuentran una ciudad En particular Porque era una ciudad Doblemente amurallada No era un muro normal Son muros de cuatro metros Y que estaba tabicada Generando a la muralla Lugares Intermedios Como burbujas Donde Era una de las estrategias De guerra Que tenía esta ciudad Particularmente Esta ciudad Que se encontró ¿Saben cuántas puertas tenía? Dos Entonces A los que son como yo Y nos dicen eso Y nos gusta Entonces Es una caricia al alma Saber Que Dios Nos ubicó Geográficamente Y permitió Que en el año 2007 Un par de chicos Hicieron una excavación Y veamos Que en esa En esa sección De la historia Podemos decir Sí existía Ese lugar existía Entonces es una evidencia Que nosotros podemos decir Bueno Está bien No sé No podemos Confirmar Científicamente Que existió ese gigante Y que esa piedra Voló a 160 kilómetros por hora Impactó ese cerebro O esa cabeza Pero ya tenemos Una evidencia De que el lugar Verdaderamente existió Y que Y que Eso nos acaricia Un poco al alma Hay dos descubrimientos más Que se encuentran En el día domingo Que es en el año 2008-2013 Y en el año 1993 Que son Que se encuentran En inscripciones ¿No? Una de ellas Es la inscripción De Esbal Es uno de los hijos De Saúl Otra de ellas Que no quiero olvidarme Es Hay inscripciones Que encontraron En excavaciones Donde hablan Que dicen Que es casa de David O rey de Israel Y son lindas cosas Yo me imagino A estos arqueólogos cristianos ¿No? O arqueólogos en general Que van Por el mundo En los museos Y encuentran Inscripciones Extrañas Tales como A ver Hay una más Que sucede Con Senaquerib Que es el día siguiente Y Y encuentran Estamos Corregando el tiempo Y se encuentran Nombres Y nombres Que lo logran Relacionar Con historias bíblicas Y buscan las historias bíblicas Y logran relacionar El nombre Con el espacio geográfico Donde sea yo Entonces es lindo Son caricias al alma Conocen la historia Que se encuentra No la vamos a leer Porque es un poco larga Isaías 36 Narra la historia De la guerra Ante Senaquerib Reí de Asiria Y Ezequías Senaquerib Era un rey Que escribía mucho Y generó Dejó muchos registros De sus historias Entre sus historias Esto recuerden Está pasando cerca Del año 700 a.C. 600 a.C. Estaba Isaías vivo Y 700 a.C. En realidad Y Se han encontrado Los palacios En Nínive Donde habitaba Este rey Y él se encargó De dejar escrito En las paredes Historias Entre ellas Registró Estos momentos De gloria En su reino Donde iba conquistando Varios Varios ciudades De Israel Y él en tono burlón Incluso decía Escribe Cuarenta A ver Dice León Cuarenta y seis De sus ciudades Fuertes Hablando de las ciudades De Ezequías Amuralladas E innumerables Pueblos Sitié Y conquiste Y Varias de esas Cuestiones están escritas En sus palacios Y hay un lugar En su palacio Donde él registra La derrota Incluso Que se Que se registra En Lakis Una derrota Muy particular Porque Fue derrotado Sin un ejército Rival Y nosotros Lo tenemos registrado En la Biblia Es interesante Y vemos como Isaías Le dice A Ezequías Que no se No se estrese Que no se ponga Ansioso Porque Dios ya tenía Un plan Para esto Si Anakarit Deja escrito eso ¿Saben por qué? Porque es algo Que nunca Incluso le iba a volver A pasar Que su ejército Solo se mate Mueran tantos hombres Ahí en Lakis Y tenga que hacer El retroceso Porque nunca Iba a llegar A tomar Él Nunca iba a llegar A tomar Jerusalén Porque Dios Lo había dicho De esa manera Es que Dios Está al control Dios maneja todo Y tenemos algunas evidencias De esta historia De esta historia De que fue real Que fue verídica Entonces esto es otra caricia A nuestro alma Después tenemos Otros hallazgos Importantísimos Cuando se encontró Esa famosa Y majestuosa ciudad Creada por Nabucodonosor Y su papá Nabucodonosor Una ciudad muy particular Porque tenía Mucha ciencia Y era una ciudad Que tenía Mucho oro En su momento Tenía incluso Una particularidad Que nosotros La vemos También incluso En las profecías De Daniel Donde aparece Un animal Puntual Indicando Como representando Este imperio Babilónico Esta gran ciudad Babilónica Que se encontró Que hay registros De ella Destruida Pero que se encontró Varios detalles Muy importantes En el tiempo De De Babilonia Que son los leones Ustedes Leones alados Exactamente Leones alados En la misma En los mismos hallazgos Arqueológicos Se encontraron En uno de los Caminos de las puertas Porque esta ciudad Sí tenía muchas puertas Tenía creo que cerca De ocho puertas No quiero mentirle Hay una que es muy conocida Cada puerta tenía el nombre Del dios De un dios de ellos Una que muy conocida Porque tenía acceso directo Hacia el palacio central Que era de Ishtar Y en ese camino Por esa puerta principal Hay Se han hallado Varios leones Creo que cerca de dieciocho No me acuerdo exactamente El número Leones Pueden corregir ustedes Que van acompañando Ese camino La verdad que es interesante Ver Cómo nuevamente Algunos hallazgos Arqueológicos Nos muestran De Daniel Nos hablan de Neuco de Rosario Nos hablan de esa verdad Y nos ubican En el tiempo Porque ustedes Sabemos que se encontró Según los registros bíblicos Daniel vivió en el año Seiscientos antes de Cristo Vivió en el imperio Mabilónico Y Daniel Hace profecía Y nos muestra En una de las Profecías Que les invito Que busquen En Daniel capítulo 2 Daniel capítulo 7 Donde nos muestra El registro histórico De varios reinos Entonces Muchos han ubicado A Daniel Muchos Teólogos Han ubicado A Daniel Mucho más adelante En la historia Y dicen Que es mucho más fácil Para Daniel Contar la historia Desde mucho más adelante Porque ella la vivió Sin embargo Con todas estas cosas E inscripciones Que se fueron encontrando En estos tiempos Nosotros podemos ver Que Daniel realmente Estaba en el año Seiscientos antes de Cristo Estaba viviendo Junto a Neuco de Nosor Y desde ese momento Él recibe una visión De Dios Que le dice Cómo iba a ser La historia de los reinos Y esa historia De los reinos Llega hasta el día de hoy Ya se cumplieron un montón ¿Por qué no se cumplieron? Esa es una pregunta Y otra vez Es algo que hace De que nuestro corazón Sienta Que Dios Y la Biblia Tienen autoridad En el presente Si les parece Tenemos dos temitas Más importantes Uno es Jesús ¿Saben que hay gente Que dice Que Jesús no existió? De verdad ¿Saben que hay gente Que sostiene Que no formó parte De nuestro triunfo Sin embargo Hay ¿Recuerdan ustedes Algunos de lo que dice La Palazza Batiga? Algunas de las cositas Nosotros tenemos Que hay varios escritores Que van en paralelo A la historia de la Biblia ¿Ustedes recuerdan Algunos? Sí, Flavio José Por ejemplo Historiadores romanos Que mencionan a Jesús Que era Galileo Y a Cristianismo también Y eran muy rigurosos Y ellos escribían Lo que era cierto En ese momento Qué interesante A veces Pasa algo Que lo vamos a retocar El tema de mañana Si lo que vivió Un historiador José fue Entonces ahora Le creemos Sin embargo Como lo decía Solo la Biblia Entonces A veces Desistimos O decidimos No creer Porque lo dice Solo la Biblia Y a veces Capaz que la cosa Tiene que ser al revés En nuestra vida O me pregunto ¿Debería ser al revés En nuestra vida? Se han encontrado También la La tumba de Caifás Muy particular Porque tenía Los registros De él y de su familia Una tumba muy particular Sumo sacerdote En el momento Quien participó Activísimamente En el plan Para matar a Jesús Y también Hay registros De Quien estaba Como gobernador De Judea En la época En que Jesús muere Nosotros todos conocemos Que era Poncio Pilato Están los registros romanos Existió Y Entonces Son Otras cositas Otras lindas cosas Que la historia Y la ciencia Y los hallazgos Dicen A ver Realmente Exactamente Jorge Realmente Acá la Biblia Decía que era así Y viene esta gente Y nos dice Es así Entonces Bien Qué lindo Qué lindo Porque ya Además de la Biblia Hay algunas otras evidencias Que nos permite saber De que puede ser De que la Biblia Puede tener realidad Y entonces llegamos A entramos al jueves Donde repasamos Algunas historias De gente que No necesitó Tener Evidencias 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 Vino uno Que dijo que había Que construir un barco enorme Nunca había llovido Y él dice Que iba a llover De tal manera De que la tierra Se iba a cubrir Toda de agua No había evidencia Alguna Ni arqueológica Ni histórica Ni nada Nunca había llovido Nunca había llovido Tampoco Y este Loco Podríamos decir Como fue tratado En su comunidad Este loco No solo que creyó En eso Sino que actúa En consecuencia Construyó un barco Enorme Por fe Por fe Y entonces Empezaron las evidencias Porque hasta ese momento Era construir un barco ¿Cuántos años Estuvo construir un barco? ¿Recuerdan? Creo que es 120 años 120 años Sin una evidencia No llovía nunca 120 años Que no pasaba nada Y él seguía Y seguía Y seguía Construyendo un arca Porque él había tenido Una revelación especial Dios mismo En la relación Quiero hablar un poco De la relación En su relación Dios mismo Había comunicado Es necesario Que construyó su arca No había evidencia Pero Dios se lo había dicho Y él actuó en consecuencia Y gracias a eso Él y su familia Se salvaron Y construyó Hasta que empezaron A llegar las evidencias ¿Sabes por qué? Porque Dios no te deja en banda Hay que decir Hay que admitirlo Dios genera todas estas cosas Y estas escuelas sabáticas Hay gente que pone alrededor tuyo Porque Dios quiere Que vos tengas una fe Explicada Una fe Con evidencias Y a su vez Valora Tremendamente Tu relación Con él A tal punto Que valora tremendamente Y pone en un cuadro especial Me alcanzan a ver, ¿no? Ponen un cuadro especial El día jueves Repásenlo A todos estos Jugadores Que han decidido Sin evidencia Actuar en consecuencia Y creer Entonces yo me pongo a pensar ¿No? Sin evidencia Más que Que algo Te diga Te hable Porque es verdad, ¿no? Tanto a Noé Como a Abraham Como a Sara Como a José Tuvieron la evidencia De una vida Con Dios De un Dios Que se acerca Y le entrega Un mensaje especial Y actúan En consecuencia Nosotros pensamos Pero a mí Dios No se me acercó Todavía A hablarme Dios no me hizo Una consideración especial Entonces Él creó Una escuela sabatía Como esta La del día de hoy Donde te dice Sí, te hablé Creé Esto Y respaldó Esto Con un montón De cuestiones históricas Además De tu relación Con Dios Que te invito A que tengas Y a través de esto Fortalecer tu fe Para que vos también Actúes en consecuencia Tal vez no nos toque Construir un arca Pero si nos está tocando ¿Saben qué? Vivir el coronavirus Por ejemplo A todos Algo que nunca pasó En la historia Y en la vida En vivir este coronavirus Vos podés tomar Dos posturas Tú podés tomar Dos posturas De desesperarte Y no permitir Que Que eso O no permitir Que la paz de Dios Llega a vos O si no Saber Que en la historia Hubo alguien Que nos contó Que esto iba a pasar Y saben Que nos contó Que viene después También Y en esa Evidencia Te invita A que vivas con él Y que confíes en él Porque lo que él Va a hacer en tu vida Es lo mejor Que puede pasarte A pesar de que Estés en cuarentena A pesar de esta enfermedad Y demás Ustedes saben Que yo escribí Otra canción Que quiero cantárselas Antes de Isaías 44 Y me dice Jorge Que estoy sobre el tiempo Así que Lamentablemente Capaz que Cante un pedacito Nomás de esta canción Y Y ya Los invito Que vayan buscando Isaías 44 Y la canción Que les voy a cantar ahora Tiene que ver Un poco Con Con la misión Esta semana Hablé con Con una persona Que aprecio un montón Y me dijo Una frase Que aparece el día jueves Me la repitió Y me dice Poco sabemos Acerca De cómo Nuestras decisiones Influirán En la vida De innumerables Personas En esta generación Y en las que vendrán Justo Hablábamos Un poco De la historia Que nos tocó Vivir juntos Y La verdad Que no tenemos Idea De cuánto Lo que hacemos Lo que decimos Lo que pensamos Puede afectar A las A las demás personas No tenemos idea De lo que puede ser De cómo Dios Puede utilizar eso Y justamente Esta canción Habla un poquito De eso Espero que la escuchen Tú estás camino Al cielo Donde te espera El Salvador Tienes un pacto Firmado Para tu salvación Sin olvidar Que abajo En la hoja Dice Cuenta los demás Si tú vas caminando Y ves que alguien No puede más Satanás lo tiene Aferrado Lejos de su libertad Debes recordar Que abajo En la hoja Firmaste que hay Que hay Que ayudar Y te apresuras Sin su ayuda Pues Dios Te empuja De atrás Pone sus manos En tu espalda Hasta el sitio Donde el caído Está Y en ese momento Sientes Tu derecha En Cristo Está Y tu izquierda Extendida Diciendo Oye amigo Sigamos juntos Los tres juntos Debemos hallar La salvación Solo te quiero contar Eres un ángel Para él Le devolví La libertad Y le presentaste Al reino Olví desacerrar Tu derecha Jesús Y al cielo Llegará Siempre hay tiempos En que tu derecha Se olvida Que tiene un creador Y que es como Al comienzo De esta historia Convirtiéndote En pecador Pero siempre hay Alguien que extiende Su mano Es un ángel También Que se apresura En tu ayuda Pues Dios Lo empuja De atrás Pone sus manos En tu espalda Hasta el sitio Donde tú estás Y en ese momento Extiende Su mano Para que juntos Caminemos Hacia la salvación Solo te quiero contar Él es un ángel Para ti Te ha devuelto Libertad Y de nuevo Te llegó a lograr No olvides Aferrar Tu derecha A Jesús El cielo Llegará A Jesús Agradecemos a Mauro Por esta valiosa participación En el repaso de Escuela Sabática De esta mañana Gracias Mauro También por las alabanzas Gracias a todos Los que están allí Del otro lado Por sus comentarios Vamos a tomarnos Un ratito Para saludar A todos Los que A los que escribieron Fernanda Sneijder Micaela Jorge Carolina Kevin Pastor Jorge García Gracias La palabra de Dios Es confiable Excelente la explicación Nos dice el pastor Carolina Amén Que seamos de verdadera conexión Entre nuestro Señor Y quienes nos rodean Vamos todos juntos A nuestra hogar celestial Brian Gracias Brian Se escucha muy bien Gran mensaje Mauro Saludos de parte de Brian Y bueno Este Hermanos Estamos muy sobre Sobre la hora Ya en un ratito más Tenemos transmisiones Del sermón Y no queremos Interferir Ni superponer Con la siguiente programación Así que Vamos a ir cerrando Nuestra Escuela sabática De esta mañana Ya la tengo en línea Para hacer la última oración A Teresita Buenos días Tere ¿Cómo estás? Salí sábado Buenos días Salí sábado Jorge Salí sábado A todos los oyentes Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por participar también Desde tu casa Colaborando Para hacer la última La última oración De esta mañana Gracias Tere Los hermanos Te están escuchando Si querés dejar un saludo Podés hacerlo Y bueno Después Escuchamos tu oración Para finalizar Bueno Quería saludar A todos los hermanos Que están Nos escuchando Que Dios los bendiga Y también Quería dejar un versículo De la Biblia Que estuve hoy la mañana Leyendo Que es Isaías 44 Que nos dice Ahora puedo Jezacob Cierro mío Y tú Israel ¿A quién yo escogí? Así dice Jehová Hacedor tuyo Y que te formó Desde el vientre Y el cual te ayudará Y no temas Cierro mío Jacob Tú Jereón A quien yo escogí Porque yo derramaré Agua sobre la sequedad Y río Sobre la tierra Ávila Mi espíritu Derramaré Sobre tu generación Y mi bendición Sobre tus renuevos Me gustó mucho Lo que dice ahí Porque dice Que no debemos De ver Porque Dios está Dios está Con todos nosotros En las buenas Y en las malas Así es Nosotros estamos acá Porque justo cuando Mencionaste este pasaje De Isaías 44 Mauro había comentado Algo al respecto Antes de finalizar La transmisión Y entonces El versículo 7 Permitidme un ratito Que quiero leer Con vos y con todos Dice ¿Quién es como yo? Proclámenlo Y diga ante mí Lo que sucedió Desde que establecí Al pueblo antiguo Anuncie lo que viene Y anuncie lo que vendrá ¿Sí? Isaías 44 Isaías 44 7 Porjito Si me permitís Acá sosténme Un ratito El celu Entonces Ahí está Perdón Esto estamos transmitiendo En vivo y en directo ¿Cómo estás? Si querés Del otro lado Ahí está Entonces Me puedo ubicar mejor Porque si no Estaba muy cerca De la cámara Tere Gracias por compartir Con nosotros Ese hermoso Pasaje bíblico Y bueno Para finalizar Entonces vamos A pasar a la última Oración De esta mañana Te escuchamos Tere Bueno Bueno Nos vemos para orar Al Señor Padre nuestro Que está en los cielos Te quiero dar gracias Señor Por un día más de vida Que tú nos das Por cuidarnos Señor Te quiero pedir perdón Señor De nuestros pecados De nuestras parias De nuestras civilidades Señor Porque somos parios Contigo Señor También te quiero pedir Señor Por todos los hermanos De la iglesia adventista Señor Que tu Espíritu Santo Esté visitando Señor Y que podamos cada día Hacerte más fiel Señor Que podamos ser tu voluntad Señor También te quiero pedir Señor Un pedido en especial Por Jorge Señor Que siempre está haciendo Tu obra Señor Que tu Espíritu Santo Le acompañe Donde quiera que vayas Señor Y que sea tu voluntad Sobre su vida Y de su familia Señor También Señor Por Mauro Que estuvo cantando Alabando al Señor Esas alabanzas Esas palabras Que llevó a nuestros corazones Señor Que le use grandemente Cada día Señor Señor Bendice a mi familia Todo por iguales Señor Al pastor Que va a estar trayendo La palabra Señor Que tu Espíritu Santo Esté acompañando Y que sea hecha Tu voluntad Señor También te quiero pedir Señor Que nos prepara No para tu venida Señor Para que cuando tu venga En el reino de los cielos Podamos ir morar contigo Señor Y tener una vida eterna contigo Señor También te quiero pedir Señor Que este día Que podamos terminar Con gusto Alegría Y paz En nuestros corazones Señor Todo esto te lo pido Y te doy gracias En el nombre de tu Hijo Amado Jesús Amén Amén Señor Amén Señor Patria y Belén Me está faltando Una de tus hijas Patria y Belén Andrea Andrea Me estaba faltando Andrea Ahí está Saludos y cariños Para ustedes también Bueno Gracias Muchas gracias Porque nos vemos Nos vemos Hasta luego Agradecemos No es cierto A Tere Por la oración Que acaba de hacer Y bueno Le quiero Tomarme simplemente Unos segunditos Si bien Yo soy la cara visible Acá digamos Con la transmisión Hay un equipo Digamos Detrás de cámara Como se suele decir Y quiero agradecer A Jorge Torres Que en realidad Que está Poniendo la parte logística No es cierto Ya algún día Nos vamos a sentar Y vamos a contar Las peripecias Que tuvimos que hacer Para que hoy Podamos estar saliendo No es cierto Porque hemos pasado Por varios inconvenientes técnicos Y gracias a Dios Este es el tercer sábado Consecutivo Que podemos salir Sin interrupciones Sin que se nos caiga La conexión Y les cuento También rapidito Los días miércoles Hermanos También estamos transmitiendo El culto de oración A las 19 ¿Sí? Y el pastor Jorge García No se olviden Por Zoom También lo está haciendo Los días martes A las 20 En forma distrital Así que Tenemos todas las herramientas Puestas a disposición De ustedes Nosotros nos ponemos En manos del Señor Para que la palabra Llegue a sus hogares Y podamos estar En cierta manera Más conectados Unos a otros Sin más que decir Ya son 11 menos 10 Menos 9 Los invito a continuar Participando Del culto Del culto divino ¿Sí? Ustedes pueden elegir Allí la transmisión Que más Este Que puedan disfrutar Que quieran elegir Bendiciones Que terminen Un feliz sábado Y bueno Nos vemos Dios mediante El martes A las 20 Con la reunión De oración De Zoom Que da el pastor En forma distrital Y nosotros aquí En este canal En el canal De nuestra iglesia El miércoles A las 19 Y gracias Por ofrecerse Para colaborar También Para hacer la oración O para dar El tema Ya en algún momento Si no nos llegan Más invitaciones Nosotros vamos a salir A invitar Y este Para que puedan colaborar También ustedes Desde sus casas Los últimos mensajitos Que entraron Brian Luz Candia Gracias Luz Por escribir Ramón Estempelato Y demás Flavia Feliz sábado Para vos también Y toda tu familia Y bueno Y para todos los que están Allí detrás Escuchando Que no se dieron El tiempo de escribir También una bendición Grande para cada uno De ustedes Hasta el martes A las 20 Con Zoom ¿Sí? Y el miércoles YouTube Con nosotros